¿Qué es el cabrón? ¿Qué te crees cuando quieras cuando se me antoja? Y yo también puedo cantar tango, ¿me dejan? ¿Por qué no? Menas, yo, troas, no ¿Por qué si entre tres es más entretenido? ¿No te parece, mano? Con dos alcanza y me sobra Si tú dices que te sobra, sabrás por qué Porque yo no tengo, no sé, nunca me di cuenta de que te sobra nada Ah, menos la nariz No soy un cabrón, soy un cabrón ¡Coño, coño, coño, coño! Te callas que te corto el tico, tajarraco Bueno, bueno, hoy vinimos a festejar Él tiene derecho de venir a festejar con todo, ¿no les parece? Porque él también tiene parte con el Sivea Si vieron de que vos, desde el principio Hace diez años que empezó a venir Ignacio Ignacio, sí, Ignacio ¡Coño, coño, coño, coño! Yo canté, te amo, soy un galego, ¿no? Has cantado en la bici de café, mamá ¿Qué estás esperando? ¡Hieja de hora, garupera, nebradora! ¡De gran olla, de tarranda y copetín! De las tantas lunatas a la hora ¿Lora, un arte galego? Sí, Lora, es una cotorra Una cotorretta chiquitita, como le gusta a mí Es muy pequeña para ti, tajarraco ¿Habéis? ¿Habéis estado? Bueno, llevo vos a comenzar el diálogo Qué lindo lugar esto ¿Qué es esto? Un encuentro de ventrilo ocuoso argentino ¿Eso es sucio? ¿No es todo? ¿Sin corteza? No, más respeto, por favor ¿Usted, los conoce? Sinceramente, no tengo el gusto de conocerlo ¿Y entonces, qué habla? Bueno, che, lo disimulemos Son sucios Son gallos Son sinvergüenza Son gachos Sinvergüenza Para, 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 para ¿Todo bien? Por favor Le pido perdón a todos los presentes Y especialmente A los ventrílogos ¡Soy retro! ¡Oh, no, no! ¿Vamos a dejarlo ahí? ¡Está bien! Bueno, ahora vamos a presentarnos ¡Crescente! Vamos a decir quiénes somos Cómo los llamamos ¡Vale! Bueno, yo me llamo Chispa ¿Y usted? ¿Cómo se llama? Yo nunca me llamo Está bien, usted no se llama No se llama nunca Pero, ¿cómo lo llaman? ¿Cómo lo llamo yo? Tuki 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 Muy bien Soy bailarín Muy bien Soy cantante Muy bien Soy el mejor de todo Si no se haga el fanfarrón Por favor También soy súper dotado Bueno, bueno ¿Estamos ahí? ¿Puede ser? Está bien Si, ahora me va a demostrar ¿Por qué es el mejor de todo? ¿Se lo muestro? Sí, sí, sí ¡Sí, sí, sí! Y sí, demuéstremelo, dice Pero, ¿cómo es que? ¿Se lo muestro? Sí, sí ¡Mostrar! Date vuelta Pero, ¿por qué quieres que me dé vuelta? Así se lo muestro Y también me siente No, no, no Para mí parece Que nos estamos yendo Al carajo También se lo rato No, no, no Usted es un desubicado Un maleducado Y también me rato Pará, pará Venga y dé la cara No sea así Aquí estoy Bueno, ¿y qué tiene por decir? Aquí estoy Bueno, simplemente Eso, aquí estamos Luisito Sos un burro ¿Por qué nunca vas al colegio? Yo voy al colegio ¿Cuándo? Que nunca te veo ¿A los recreos? No, pero los recreos no Luisito Vos tenés que ir a clase ¿A clase? Sí Si yo te hago una pregunta Seguro que no la sabés Preguntame lo que quiero ¿Gordo? No, gordo no Yo soy mago Más gordo Luisito con más respeto Porque yo soy mucho más grande que vos Y seguro que no sabés Qué edad tengo ¡Sesenta años! ¿Cómo te diste cuenta? Porque tengo un tío Medio tanto Que tiene treinta Luisito Me vas a hacer enojar en serio Y un día te voy a dejar Por otro muñeco para manejar Para trabajar Y yo te voy a dejar Pero algo medio tonto Que me maneje Bueno Luisito Te voy a hacer una pregunta ¿Cuánto es dos más dos? Buenas noches Con el año pasado Para esta fecha Nos presentamos a Dune En esta oportunidad Venimos con Roberto Roberto quiero que saludes al público ¿Dos? Saludás No quiero Roberto saludás No Roberto ¿qué te pasa? Me da vergüenza Se te cae vergüenza Quedate tranquilo Que estás conmigo Y eso es lo que me da vergüenza Roberto Contame Roberto ¿Sos un pájaro? No No sé Voy a ser un rinoceronte Que no tuvo No No Sos un lor Sí Bueno muy bien Contame ¿De dónde venís? Y vengo de la De la lora Bueno No lo sabía Te pregunto ¿Venís del bosque? Sí Bueno muy bien Contame Ya que estás ¿Cómo llegaste acá a Buenos Aires? Volando Ah volando Claro Sos un pájaro Decide ¿De dónde aterrizaste? ¿Eres ahí? ¿Viniste en avión? Y sí Soy un títero de tela No soy un cájaro de garrón Me imagino Contame Decime Roberto Bueno ya que venís del bosque Contame algo que te haya pasado en el bosque ¿Se encuentran en el bosque? Sí Un camello Y un elefante ¿Un camello y un elefante? Sí ¿En el bosque? Sí En el bosque no hay ni camello ni elefante ¿Qué? Te pongo una pregunta ¿Cómo se llegaron a encontrar un camello y un elefante en el bosque? Ni los agadimos Dios y perdón Bueno No preguntamos nada entonces Decime qué pasó entre el camello y el elefante El elefante le dice al camello Sí Camello ¿Por qué tenés las tetas en la espalda? ¿Cómo? ¿Las tetas en la espalda? El elefante le pregunta al camello por qué tiene las tetas en la espalda ¿Eh? ¿Qué le contestó? Pregunta impertinente ¿Qué le contestó? El cabello al elefante Interesante que le gusta la niña de uno que le pulga el miembro de la cara No, no, no Hola, ¿qué tal a todos? Che, boludo A la nena no le pagamos un psicólogo a nosotros, ¿eh? No, pobrecita Lo que ha tenido que escuchar esta noche Y bueno Hay de todo en esta vida, chica ¿Qué le rememora a estos 12 años de ciber? Una frase Ah, qué bueno, qué frase Pinocho Niño de madera Descubrió que era de madera cuando se hizo la caja y se prendió fuego Menos mal que soy de plástico Sorry, ¿eh? No, bueno La gente quiere ver Carlini no hizo una rutina nueva Nosotros seguimos con lo mismo siempre ¿Tiene algo mejor para hacer lo que venimos haciendo hasta ahora Que está en YouTube? ¿Sí? ¿Qué nos va a hacer? ¿Un chiste? ¿No? ¿Qué va a hacer? Una imitación Ah, qué bueno Bueno, ¿y qué va a imitar? Una escena del exorcista Una escena del exorcista Pobre chica Seguimos No, quédate tranquilo No, que sigamos las palabras Bueno ¿Qué va a hacer? ¿La escena? Sí Saltando, saltando, saltando ¿Reiste, boludo? No No puedo reír de esto Bueno Gracias a todos por estar presentes Esto es una muestra de lo que nos toca hacer Gracias Gracias ¿Pueden hacer la tele de Don Pico? Así que Les presento A mi amigo Mi nuevo compañero de trabajo ¡Don Carmelo! ¡Fuerte aplauso para Don Carmelo! ¡Oye, despuesiento! ¡Qué despuesito! ¡Que me dolen todos los huesos! Me duele ¿A vos también te duele? Este es un recero longos No, digo que se me dice Se dice me duele Bueno No sabía que estaba tan dolorido Si no lo hubiera traído Traía Bartolito ¡Ay, me duele todo, che! Me duele la cintura Me duele la pierna Me duele los pies Los pies Los pies Los pies Los dos me duele Los dos pies Pero se dice pie igual Bueno Díganme una cosa Este Me dijo hace poco Que estaba por jubilarse Y que estaba pensando A qué se iba a dedicar ¿Ya pensó? Sí, señores ¿A qué se iba a dedicar? ¿Egollos delictores O lo político? ¿A la política? Sí, o lo político Pero la política es una mierda Y los miembros del coracore Es una ciencia Lo que digo es que Los políticos Miren Se habla, se habla, se habla Y nunca resuelven absolutamente nada En eso tenés razón Claro que tengo razón Por supuesto ¿Te enteraste lo que pasó En la última reunión De las naciones Bonita? No, no me enteré ¿Qué pasó? Resulta que le quisieron Que Respondan honestamente ¿Qué opinan? De escasez de alimento En el resto del mundo Que respondan honestamente ¿Qué opinan de la escasez de alimento En el resto del mundo? Sí Está bien ¿Y qué contestaron? No se pude llegar a ninguna conclusión ¿Y por qué? Porque resulta que los indios No sabían No sabían lo que querían decir Alimento Los japoneses No sabían lo que querían decir Escazé Los chanquis No sabían lo que querían decir El resto del mundo Los cubanos No sabían lo que querían decir Oquiñón En los argentinos No sabían Lo que querían decir Honestamente Ese es un chiste Es un chiste fácil Circuló por internet Yo lo recibí Ya lo vio todo el país Es muy conocido Pero yo lo que le digo Es que la política es sucia Es fea Sí, en eso tenés razones también El otro día Pasé con el consejo del liberante Escuché con la ventana Que decían Delincuentes Estafadores Ladrones Atorrantes Se estaban peleando No, estábamos pasando listos Bueno Bueno Primero de todos Soy el teyarelo Y algunos que no pagan No Bravo Bravo ¿Qué dices que no eres con el puta? No, no No, no lo voy a decir ¿Pagaste vos? No ¿Vos la del celular qué? Pero es Es invitada ¿Estás boludeando con el celular? ¡A vos te hablo, sí! ¡Qué buena que está! No empecé No empecé ¿Qué es tuya? Hija Es la hija No te metería Igual es la más chiquita de todos Bueno, bueno ¿Por qué no mirás a otra? ¡Qué buena que está! No empecé ¿Por qué no te pones en lugar del esposo? Y ahí quiero estar No, no, no Bueno, chicos Este... ¡Qué buena que está! ¿Cómo sabés que está buena? Porque la veo, querido Te la agarraste con ella A ver, ¿cómo sabés que está buena? Porque la veo, te dije ¿Y vos sabés algo de mujeres? Con supuesto Por ejemplo A ver Si te digo de ella ¿Qué opinás de los pies? ¿Buen día? Adelante Mucho gusto Bueno, a ver ¿Estás mirando a la señorita? Sí A ver, te le dije ¿Qué opinás de los pies? Qué finos que sos Delicados Muy bien Muy bien ¿De las piernas? Contorno perfecto Debes ser sabrosa Muy bien Vamos a ver algo más zafado ¿De la cola? Monumento, ché Monumento Muy bien ¿Del cuerpo entero? Una bestia Muy bien ¿Y la cara? Carísima Doscientos pesos la hora Bueno, escuchamos una cosa Terminamos con eso Como saben ustedes Este es un año bastante difícil Este... Dejé la ventiloquía un poco de lado Pero ¿Qué es lo que? Varios me dijeron Que por lo menos termináramos Llegamos un poquitito Para que nos divertamos Que juguemos con un muñeco Así que le voy a pedir a todos Que cada uno agarre su muñeco De los ventrílocos Lo tenga vos pristas Que vamos a hacer un cantito Para terminar Rapidito, por favor, eh ¿Y vos qué querés sacar? Miráles a los demás como vos Brujas No, no, no ¿Todo arrasado? ¿Qué brujas que se me viene a la...? Vamos a sacar unas fotonitas ¿Qué brujas que se me viene a la... ¿Qué brujas que se me viene a la...? Gracias. Gracias. Gracias.